Un saludo muy especial a todos los trabajadores de nuestra provincia, en especial a los de Lules, y en forma muy especial a los trabajadores municipales. Tiene hace 8 años que nos acompañan trabajando a la par de nosotros, en cada lugar, en cada barrio, en cada sector que hay que hacer algo. Creo que este sea un día de mucha felicidad para todos ellos, y deseable para aquellos que todavía no lo tienen, que Dios los ilumine para que pronto puedan contar con ellos. Nosotros seguiremos trabajando y haciendo los esfuerzos para que cada año puedan ser más los trabajadores que festejen su día. El deseo es que todos sigamos trabajando en forma unida para seguir haciendo crecer a nuestro país, y los que vivimos en Lules, seguir en forma mancomunada para que Lules siga brillando como lo viene haciendo. Siempre falta algo, siempre nos falta más, porque siempre aspiramos a que Lules esté mejor. Así que que tengan un hermoso día, los que tenemos trabajo y los que no, que sigan luchando porque seguramente van a venir cosas muy buenas para todos los argentinos que habitamos este país. Gracias por ver el video.